Desde 1976, los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía no han compartido cama, concretamente desde su visita a Barcelona en febrero de 1976, que tras ver en el liceo la ópera de Warner, los maestros cantores, se alojaron en el Palacete Albéni. Cuando Juan Carlos acudió a la habitación matrimonial mientras se quitaba la pajarita, un ayudante de cámara lo detuvo y le dijo «Perdón, majestad, su habitación está en este lado», así lo ha dispuesto la señora. Y es que tres semanas antes, Sofía había sorprendido a su marido con otra mujer en una finca de caza en Toledo, donde se presentó sin avisar con sus hijos. Juan Carlos también tuvo en la capital catalana por lo menos cuatro amantes o amigas muy especiales. Barcelona también ha sido el escenario de sus amores con Corina, razones muy poderosas para que la reina no le tenga simpatía a esta ciudad, aunque también es cierto que aplaudió la decisión del parlamento catalán de prohibir las corridas de toros, ya que es antitaurina. Esta desdichada reina, humillada por su esposo, tanto en privado como en público, se encontraba en cierta ocasión hablando con Pitita Redruejo sobre las apariciones de la Virgen en Garabandal. Y Juan Carlos cortó a Pitita tajante diciendo «¡Cállate! ¿No ves que esta tonta se lo cree todo?» ¡Lo ves que esta tonta se los hizo! ¡AMG! Gracias por ver el video.